Debo llegar a esa ventana. Vamos. Muevas, hermana. ¿Hermana Katherine? Oh, rayos. Hermana Katherine, olvidé mis llaves otra vez. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Ya casi. Sam? Sam? No. 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 lugar parece vacío. ¿Dónde están todos? En alguna clase de retiro. Cielos, recuerdo esos. ¿Cómo está el padre Duffy? Es el único tipo decente aquí. Ven a saludarlo. No, no necesito la culpa. Por aquí. Bien, ya casi llegamos. Allí está el camino a la libertad. Ah, callejón, libertad. Fue fácil. Vamos. No necesito. Mierda No la apoyaste Yo sí lo hice Al menos creo que lo hice No, no importa, iremos por arriba ¿Por arriba? Solo sígueme Mira esto Guau Y ahora iremos por arriba ¿Hiciste esto antes? Una o dos veces Aquí, vamos Tu turno ¿Y qué estuviste haciendo? Trabajando, más que nada ¿Aún sales con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? De vez en cuando En este momento, no No Bien, sin valor, ¡no hay gloria! Vamos, Nathan. Oye, no lo pienses, puedes hacerlo. ¿Ves? No hay problema. Sí, no es nada. Quédate conmigo. No hay problema. Es genial, ¿no? Sí, totalmente. Hey, por aquí. Te sigo de cerca. Aquí viene un salto. Bien. Bien, justo en el medio. Bien despacio. Bien fácil. Bien despacio. Ups. ¿Fue un pecado? Creo que es un pecado. Hey, mírate. No, 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 no. ¿Listo, Tarzán? Sí. De acuerdo. Adelante. ¡Papá! ¡Papá! Sube al campanario. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!